Renunció Genley Milena Flores, la docente que había tildado de guerrilleros a un grupo de estudiantes de la Unidad Tecnológica de Santander. Entonces, si usted quiere discutir, váyase a otra parte a discutir. Primero, yo no tengo tiempo. Soy una profesional que lleva muchos años trabajando y no solamente en las Unidades Tecnológicas de Santander. Me ha tocado lidiar hasta con guerrilleros en un aula de clase en la UIS. Y a nivel profesional les digo lo mismo que les digo a todos los manifestantes. La manera de arreglar las cosas no es esta.